Bueno, lo primero es que darle la gracia por haber comparecido hasta acá y al tiempo que lo convocamos a esta rueda de prensa a los fines de dar de conocimiento público, no la versión sobre los hechos, porque los hechos son únicos, no serán otros que lo que hemos siempre dicho y narrado sobre la circunstancia en la que se produjo ese accidente, si se quiere, de manera casual y circunstancial, en el que no trascendió evidentemente a ningún tipo que conllevara mayores niveles de drasticidad, sino una actuación propia y una discusión propia del momento. He convocado a la prensa para dar a conocer mi posición con relación a lo que es la función del Ministerio Público y lo que ha sido el desempeño nuestro en estos 15 años que llevábamos en el Ministerio Público. Y digo que llegábamos al Ministerio Público porque ante ustedes y ante la opinión nacional e internacional, si se quiere, se va a presentar formalmente esta comunicación al presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, al magistrado Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, así como también a los demás miembros que integran ese honorable estamento superior del Ministerio Público como órgano de gobierno de la institución a la que pertenecí. De tal manera que hago de conocimiento que al señor Jean Alain Rodríguez, honorable Procurador General de la República, presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, y de más miembro, lo siguiente, distinguido magistrado, después de un cordial saludo, el motivo de la presente emisiva es manifestarle mi decisión irrevocable de renunciar a la carrera del Ministerio Público y a la función de Procurador General de la Corte de Apelación de este Departamento Judicial de San Francisco de Macorís de manera irrevocable e inmediata. Al tiempo que hago un parénsito para decir que esta renuncia vale, hizo facto, la operatividad de su ejecución. No creo que sea necesario entrar en detalles del momento en que tomo esta decisión. Los acontecimientos que han ocurrido y que envuelven un aspecto familiar que más que manos malintencionadas e inexpertas en el manejo de los asuntos del Ministerio Público han satanizado. Solo con la intención de hacer daño a una carrera con más de tres décadas, es decir, 15 años por lo menos de esos dedicados a la labor de fiscal de manera limpia, transparente y honrada. Decía un político, oído ya, en una de las tomas de posesión de entonces, la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna. Nacemos, decía él, honestos como se nace criminal o como se nace artista. Termina la cita. Poniendo mis talentos al servicio de una noble institución que por momentos se ve opacada por los manejos inadecuados y perversos de gente que no lo asume con la prenda que ellos requieren. Abandono el Ministerio Público sabiendo que dejé mi impronta en él. Que dediqué estos años a engrandecer la buena percepción que la ciudadanía puede tener de nosotros con dictámenes que tenían solo el interés de hacer justicia. Y nos colocaban en la línea del objetivo básico de este estamento del Estado. Evitar la impunidad propendiendo el bien común. Pero sintiendo distinguido magistrado, honorable procurador general de la República y sus integrantes, que en estas horas asíagas de mi existencia, no he sido tratado con la misma prenda que solté a lo que me tocó perseguir penalmente y acusar ante las jurisdicciones penales. Me despido de la institución que serví por 15 años con la conciencia tranquila. Porque, como dice un dicho, más allá de la verdad, está la búsqueda de la verdad. Y en una investigación seria que se procure con relación a esos acontecimientos, deben salir a relucir cuáles fueron los verdaderos hechos que se produjeron y no la desnaturalización y tergibilización de los mismos que manos inexpertas pretenden arrojar para crear un manto de populismo penal. Es pues que esto sirva como un ingrediente y como una toma de recepción de que estamos formalmente renunciando a la función de procurador de la Corte de San Francisco de Macorís y a la carrera del Ministerio Público. Muchas gracias. Cuando usted dice que no se le dio el trato que debía de darle, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué entiende usted? El trato es... A mí nadie me había citado del Ministerio Público que está investigando. No sé por qué razón no han comparecido donde mí, por lo menos, a ver cuál es mi versión. De unos hechos en los que no habrán de ser lo que realmente son. ¿Cuál es su versión, entonces, Huáscar, de lo ocurrido? ¿Qué pasó esa noche? Una discusión. Una discusión que no trascendió absolutamente a nada. Pero los hechos y el sumomento oportuno, eso saldrá a relucir. Porque no me siento en condiciones, y aquí están mis abogados, con los cuales he discutido este tema, el hecho de la posibilidad de abrir y presentar esta carta de renuncia formal. Y esto se ha hecho bajo el entendido de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia. Sino que creo firmemente, y por eso hablé de que la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna, que no soy honesto y siento vergüenza hasta de la propia institución, no por mis hechos, sino por haberse involucrado y verse involucrado la imagen de la institución con este escándalo, si se quiere, o con esta mal pregonada noticia que circula en los medios con relación a ese acontecimiento. Señor Huáscar, sin embargo, en el día de ayer una comisión de la Procuraduría General de la República visitó a San Francisco de Macorís y asegura que investigan el hecho de ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tiene que decir en torno a eso? Bueno, yo le digo que ellos están en la facultad de realizar sus investigaciones y de hecho la están haciendo. Ya la toma de decisión y el procedimiento a seguir, sabrán ellos cuál será. ¿Renunciando usted no entiende que se complica mucho más la situación para usted? Para mí no se complica absoluto porque los hechos están ahí y nada hay que ocultar debajo del sol. Huáscar, el informe policial arroca de que esa noche usted supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol. Eso es negativo. ¿Usted se imagina que una persona esté bajo los efectos del alcohol y se produzca una discusión con una pareja? ¿Cuál sería para usted la respuesta o el acontecimiento que pudiera generar una situación de hecho? ¿Y por qué no se produjo esa situación de hecho? Con una joven que da su declaración y da su versión sobre cuáles son los hechos en el que siempre ha mantenido y mantendrá porque esos fueron los hechos y quien se ha interrogado así lo habrá de decir que no hubo vía de hecho, no hubo agresión física, que lo que hubo fue una simple discusión, un altercado, como cualquier pareja lo pudiera tener. Nadie está ajeno a eso. Ahora, el nivel de conciencia que pudiera tener el ser humano es lo que evita que las cosas trasciendan más allá y eso fue lo que se produjo porque acto seguido nosotros incluso abandonamos el lugar y fuimos al encuentro con los policías. Los policías no, ninguno estuvieron presentes, ni pueden afirmar que eso ocurrió de tal o cual manera. Ellos sencillamente hicieron una actuación de ponerme bajo arresto y conducirme hasta donde yo estoy hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.